Justo por la mañana, en aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Jesús lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, decía la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Aquí hay cosas interesantes para hoy. Lo primero, a Jesús le preocupa la comida de la gente, la alimentación de la gente, el sustento básico de la gente. Es una preocupación de Dios. Como un papá se preocupa por la alimentación de sus hijos, por cumplir con aquello que resuelve las necesidades básicas del ser humano. Y esa preocupación también tiene que ser nuestra. Dos, que Felipe cree que eso se soluciona con plata. Y Felipe dice, doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Y quien dijo que los problemas de injusticia social y esa desigualdad tan grande que hay en el mundo es un tema de dinero. Yo creo, primero, que es un tema de conciencia. Tercero, es un tema de educación. No, segundo, un tema de educación. Y tercero, es un tema del corazón. Conciencia, educación y corazón. ¿Para qué? Para que haya menos desigualdad en el mundo. Tercero, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebado y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Y yo creo que si cada uno comparte lo poco que tiene, conocimiento, conciencia y corazón, con seguridad, veremos que otros no tendrán que depender de nosotros, sino que aprenderán a conseguir lo necesario para cada día. Y así habrá menos desigualdad. Conciencia, educación y corazón. Cuarto, pues hay que poner lo mucho, lo poco que tenemos al servicio de él. ¿Por qué? Porque cuando ponemos lo poco, lo mucho que tenemos al servicio de los demás, eso poco o eso mucho se multiplica. Quinto, todos se saciaron y sobró. porque así es la vida. La mejor manera de enriquecernos es dando y cesto que nada se desperdicie. felicitaciones. Felicitaciones a todos los que trabajan en los bancos de alimentos de tantas ciudades y de tantos países. que no dejan desperdiciar la comida. Yo soy testigo de esa obra tan linda que hace, por ejemplo, el banco de alimentos saciar, el banco de alimentos arquidiocesano. Qué bueno que nada se desperdicie, porque tal vez lo que desperdiciamos es lo que el otro necesita para saciarse. Que Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Te deseo un santo día en el Señor. Esto es justo por la mañana.